La Intendencia General de Policía, comandada por el abogado Tito Quintero Rodríguez, realizó operativos de control de precios en el mercado de transferencia Montebello y el mercado municipal José Mascote. Hemos encontrado ciertos márgenes de sobreprecio en diferentes productos, maracuyá, papa, márgenes de 5 dólares. El objetivo de la acción fue evitar la especulación de precios debido a que desde el 1 de junio rige el incremento del IVA del 12 al 14%. Esta medida económica es parte de la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana por Afectación del Terremoto. Cabe resaltar que no se agravará el incremento del IVA a productos de la canasta básica ni combustible. Tampoco se aplicarán a las provincias afectadas como Maravilla Esmeraldas. Nuestra labor es direccionar y proteger al consumidor final a fin de que todo se venda con un precio justo. Elisa Nieto, Gobernación del Guayas.